A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Los cuestionarios de dones espirituales son populares por una buena razón. Aprender sobre uno mismo es interesante, en especial cuando se trata de nuestro papel en la iglesia. En el pasaje de hoy, sin embargo, Pablo dice que no solo debemos conocer nuestros dones, sino que debemos usarlos bien. Así pues, vamos a dedicar los próximos cuatro días a examinar algunos de los que él menciona, empezando por el don de servicio. El apóstol nos dice que la manera adecuada de servir está en el acto de servir. Puede parecer poco, pero la precisión de su afirmación tiene su belleza. Nos está diciendo que no hay reglas complicadas a las que atenerse cuando se ayuda a los demás. El término griego que Pablo utiliza para referirse a servicio ofrece cierta claridad. En su nivel más básico, diaconía, de donde obtenemos la palabra diácono, significa atender mesas. Se refiere a la idea de servicio activo, hecho con una actitud dispuesta. Además, los escritores del Nuevo Testamento a menudo lo utilizan en conjunción con el término griego pistis, que significa fe, confianza o seguridad. ¿Qué significa esto para nosotros? Que debemos ayudar de buena gana y con fe, sabiendo que el Espíritu Santo nos da poder.